Excluido. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood anunció el viernes que prohíbe al actor Will Smith asistir a la ceremonia de los premios Oscar durante los próximos 10 años debido a la bofetada que le dio al comediante Chris Rock en la última edición. El presidente de la Junta de la Organización, David Rubin, y la directora ejecutiva, Dawn Hudson, explicaron en una nota que durante esos 10 años a Smith no se le permitirá asistir a ningún evento o programa de la Academia, en persona o virtualmente, incluidos, entre otros, los premios de la Academia. La decisión no implica quitarle el Oscar al mejor actor ganado el mes pasado por King Richard, ni menciona algún tipo de prohibición a que vuelva a ser nominado en el futuro. En su mensaje, la Academia indicó que la gala del pasado 27 de marzo apuntaba a ser una celebración del trabajo de los integrantes de la industria, pero que la noche fue eclipsada por el comportamiento inaceptable y dañino de Smith. En medio de la ceremonia en Los Ángeles, el actor subió al escenario directamente para bofetear a Rock, luego de que el comediante hiciera un chiste sobre la cabeza rapada de su esposa, Jada Pinkett Smith, quien sufre de alopecia. La semana pasada, el actor se disculpó formalmente con Rock, describiendo sus acciones como dolorosas e inexcusables. Cuatro días después, renunció a la Academia.